No tuvimos el resultado que queríamos, un partido súper difícil ante uno de los favoritos para ganar el torneo y bueno, ya va a pasar la página, ya tenemos una nueva oportunidad ahora el domingo frente a Moca y bueno, trabajando ya lo que pretendemos hacer en ese partido que hoy nos toca de visitantes.